¡Ahhh! 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 La Tierra es de Dios a Pía, que en el ángel legionario, saludo a los interventarios, que en la legion se ha visto. Nadie sabía su historia, mas la legion suponía, que en el ángel le morcía, como un lobo y el corazón. ¡Ahhh! 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 Con dolor y princesa le contestaba Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Y alguien la suelte Y yo voy al palo izquierda Soy el propio de la muerte Y voy a unirme brazo fuerte Para darle al compañero Yo soy, yo soy Hoy, 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 hoy Yo quiero el novio de la muerte Y pasó Lucio Narzón Y se perdió, Nayo Ya ves con qué solución Nayo, Nayo, Nayo Nayo, Nayo Nayo, Nayo, Nayo Ay, 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 ay Seguramente